El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Capacete es un término que tiene varios usos dependiendo de la región El diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, reconoce una única acepción del concepto Para la RAE se llama capacete a la pieza que permitía la protección de la cabeza en una armadura antigua El origen etimológico de la noción se halla en el vocablo francés cabacet El capacete era un casco que se empleaba en la Edad Media El capacete en la Edad Media Siguiendo con esta definición puede decirse que el capacete era un casco Una cobertura de la cabeza que servía de resguardo frente a golpes, minimizando las lesiones El capacete formaba parte del conjunto de elementos defensivos conocido como armadura En concreto, se trataba de un casco abierto similar al morrión que se usaba para la cobertura de la zona superior de la cabeza Y habitualmente presentaba un adorno en su parte de arriba Aunque no tan achatado sino con un diseño más bien curvo El capacete surgió en el final de la Edad Media siendo creado en el territorio español Gracias a sus alas el capacete no solo protegía de impactos procedentes desde arriba Sino que también preservaba la visión de los rayos solares Se integraba en el yelmo con la visera, que salvaguardaba el rostro Y con la babera, resguardaba las mandíbulas, la barbilla y la boca Y además, solía complementarse con el gorjal, el cual cubría el cuello Formas y uso El capacete podía tener forma de pera, almendra o cuenco Por lo general en su borde superior contaba con una punta En ocasiones también presentaba ribetes o se encontraba grabado Se estima que el capacete se utilizó entre la mitad del siglo XV y el final del siglo XVII Especialmente en España y en Italia Los miembros de la caballería, la infantería y la piquería solían usarlo como parte de su armadura En algunos países se llama capacete al techo de un automóvil Capacete en la electricidad En el ámbito de la electricidad se denomina capacete a una pieza cuya finalidad es impedir Que ingrese agua a una caja de medidores y al ducto de una acometida Facilitando también el alumbrado de ésta Además pueden emplearse con el mismo fin en redes subterráneas de distribución Los capacetes constan de un soporte con rosca, una caperuza y un caucho protector resistente al aire libre Habitualmente están en condiciones de soportar vibraciones y esfuerzos mecánicos leves Tolerando la acción del viento, por ejemplo Una parte del automóvil En su sentido más amplio, un automóvil es un vehículo motorizado que no necesita carriles o vías para desplazarse Los coches y las camionetas en este marco son automóviles En algunas regiones se llama capacete a la capota o el techo de un automóvil Este elemento forma parte de la estructura del medio de locomoción Integrándose a lo que se conoce como carrocería El capacete posibilita el cierre del habitáculo cubriendo la parte superior del automóvil En los modelos cabriolet o descapotables el capacete puede desmontarse Capacete en portugués Es interesante mencionar por último que capacete es la palabra en portugués que hace referencia a un casco Capacete y casco por lo tanto son equivalentes Mientras que en español se habla de casco, la misma idea en portugués se menciona como capacete Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de Estarás aquí para compartirlas conmigo Yo sí